¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Noticias CBTV este lunes 8 de enero. Soy Yogeis Adrián, de inmediato comenzamos a revisar las informaciones más destacadas del día. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, se refirió este lunes al proceso de revisión de inhabilitaciones y adelantó que el TSJ ilegítimo puede tomar varias decisiones. Escuchemos lo que dijo. Esto es que hoy día hay una serie de inhabilitaciones en Venezuela por razones de carácter ético, moral, por hechos de corrupción. Los acuerdos firmados en Barbados abrieron un mecanismo para que el que se sintiera que estuviera en esa condición pudiera acudir ante el TSJ para que revisaran su situación. Eso es lo que está establecido. Ahora, el TSJ puede decir sí o no, o decir yo no tengo nada que ver ahí, porque ese no es un tema que me compete, porque ese es un tema penal. El TSJ corresponderá al TSJ. Lo cierto es que a esta altura, a esta altura, el que está inhabilitado, está inhabilitado. No va, pues. Lo demás es caerse a coba, caerse a mentira. Sembrar esperanzas en algún sector que después la caída va a ser mayor. Pero el objetivo fundamental de ellos, tú sabes qué es la violencia. Es como dejar montada una estructura para la violencia. Para la violencia. No para elecciones, porque ellos no creen en elecciones. Pese a que el índice de inflación anual en Venezuela se redujo significativamente en comparación al año 2022, el país tiene muy pocas expectativas de crecimiento para el año en curso debido a la errática política económica del régimen de Maduro, que dependerá exclusivamente de la flexibilización de sanciones. Escuchemos a Joan Álvarez desde Caracas. Sí, buenas tardes. Gracias por el contacto. En efecto, pese a que los índices inflacionarios en Venezuela han disminuido significativamente durante los últimos meses, los especialistas en materia económica afirman que no se trata de una mejora de la economía, sino de una desaceleración de la crisis que mantiene en muy bajas expectativas de crecimiento económico el país para el año 2024. Veamos. No es bueno, es menos malo. En términos que siguen siendo tres cifras, tres dígitos de inflación, casi 200%. Que se ha mejorado. Pareciera que a nivel del ritmo de precios se ha mejorado. Es decir, los precios se han ralentizado, crecen a menor velocidad. Recordando que Venezuela tiene la particularidad de la distorsión monetaria, donde los precios mayormente se están fijando en divisas, los precios REF. ¿Ok? Y lo que el Ejecutivo se ha empeñado durante el año 2023 en mantener es una gran intervención cambiaria. Con más de 4.300 millones de dólares colocados en el año 2023 en diferentes intervenciones, las intervenciones más fuertes comenzaron a ocurrir a partir del mes de octubre en adelante, precisamente para tratar de ir con el ciclo en el cual los precios tienden a crecer porque hay mayor consumo. Y lo cierto es que esta mayor cantidad de intervenciones ha logrado ralentizar el aumento de precios en divisas, que se miden después en bolívares. Y esta situación ha generado que ese nivel de inflación no haya sido tan elevado. Todas las proyecciones de cálculos de cierre a final de 2023 para el tipo de cambio y el bolívar necesariamente tuvieron que revisarse porque nadie esperaba que el Banco Central colocara tal cantidad de dinero a través de las intervenciones cambiarias y se lograra entonces efectivamente este efecto. Eso tiene efectivamente una situación bien positiva. Bueno, a entender, la pregunta es hasta cuándo se puede mantener una situación de intervención con alto nivel de desembolso en divisas, en economía, para mantener a raya el tipo de cambio y que esto siga teniendo el efecto positivo sobre el nivel de inflación a nivel de alza de precios. Los especialistas afirman que la única posibilidad de crecimiento económico en 2024 para Venezuela está sujeta a la flexibilización de sanciones, ya que la mejora de la economía no está dentro de las prioridades en la agenda del régimen de Nicolás Maduro. Esta información la estaremos ampliando en la emisión estelar de Noticias EBTV. Se despide desde Caracas, Joan Álvarez. Gracias, Joan. El subsecretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, Daniel Erickson, se encuentra en Guyana para reunirse con líderes y discutir la Asociación de Defensa y Seguridad entre los Estados Unidos, Guyana y la región. En medio de la disputa territorial entre Guyana y Venezuela, esta visita es de mucha importancia. Se trata de la primera que hace Erickson a ese país. La Embajada de Estados Unidos indicó en un comunicado que la llegada del subsecretario adjunto de Defensa a Guyana resalta el valor que el país le da a la Asociación Bilateral de Defensa y Seguridad. La Asociación de Estados Unidos se centra en apoyar el crecimiento y en amparar la modernización de las instituciones de defensa de Guyana, por lo que este encuentro puede darle un giro a la tensión con Venezuela. Y este lunes, durante su primer discurso de comienzo de año, el Papa Francisco se refirió a la disputa entre Venezuela y Guyana por el esequivo. El sumo pontífice dijo que, si bien no hay guerras abiertas, existen fuertes tensiones entre algunos países, por ejemplo, entre Venezuela y Guyana, mientras que en otros, como Perú, observamos fenómenos de polarización y socavan la armonía social y debilitan las instituciones democráticas. Y en este mismo discurso, su santidad pidió a la comunidad internacional que prohíba la gestación subrogada, denunciando una comercialización del cuerpo humano. Este procedimiento médico está autorizado en algunos estados aquí, en Estados Unidos. Prohibir la gestación subrogada. Ese fue el pedido hecho el lunes por el Papa Francisco a la comunidad internacional durante una audiencia con los miembros del Cuerpo Diplomático de la Santa Sede por el inicio de año. El camino hacia la paz exige el respeto de la vida, comenzando por la vida del niño por nacer en el seno materno, que no puede ser suprimida ni convertirse en un producto comercial. En este sentido, considero deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño, y se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Un hijo es siempre un don y nunca a la base de un contrato comercial. La Iglesia Católica se opone a esta técnica de procreación médicamente asistida, que consiste en implantar un embrión en el útero de una gestante subrogada, que entrega al bebé a la pareja solicitante. En junio de 2022, el jesuita argentino ya había calificado la práctica como inhumana. Pocos países del mundo la autorizan, y cuando lo hacen es sobre una base altruista, es decir, sin que haya una compensación financiera de por medio. La gestación subrogada comercial, es decir, en la que la gestante obtiene una contraprestación económica, está autorizada en algunos estados de Estados Unidos. Momento de hacer nuestra primera pausa, enseguida regresamos con más información.